Por las cosas de la edad Dejaste en mis brazos un amanecer Ahora cuenta por ahí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien me adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Haz de sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Inventame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Inventame y obligale a sentir lo que a mí te gustó Inventame y dale como a mí un beso a él A ver si se te eriza igual la piel A ver si se te eriza igual la piel Inventame y inventa lo que un día pudimos ser Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Gracias por ver el video